El último balance es nefasto. Necesitamos tierras donde invertir. La India es el objetivo. La corrupción campa a sus anchas. Será fácil comprar tierras. Pero es barato y vender todo. ¡Papá! Ahora no, estoy trabajando. Haz las maletas, nos vamos a la India. ¿Y las personas? ¿A qué me importan? Nuestros parentes de la aldea de la aldea mentieron sus tierras y ahora está pasando hambre. ¡Les mintieron! Arrasaron sus cosechas. Ni siquiera les dejaron recoger las entradas. Vecinos de Nubilapa, nuestros antepasados probaron estas tierras con sus horror. La tierra es nuestra vida. La defenderemos con nuestro sangre. ¡Lucharemos! ¡Lucharemos! Gracias por ver el video.